En el municipio de Patilla, nos crepamos aquí con estas cajas tiradas. Es la comida de la gente que hay que estar repartiendo en Puerto Rico. Estamos viendo paletas completas de comida. Están llenas. Vamos a hacer un inventario entonces de esto. Esto es agua. Hay agua que le hace falta a la gente. Vamos a ver qué explicación tienen, porque realmente en todo llora ante los ojos de Dios. Que hay agua y comida. Cada caja de esta trae, a decirte una idea, esto tiene... Cerca de 12 comidas. 12 comidas en cada caja. Aquí hay una paleta. Aquí hay cientos y cientos de estaciones. Perdidas. Bueno. Bueno. Sí, ¡As znale. C монas.